Entonces, hay que tener cuidado por nadie que cometa un delito, no hay impunidad. Lo dije cuando tomé posición, nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad y es mi responsabilidad. Pero los que son mayores de edad, mis hijos, mis familiares, ellos tienen que portarse bien y asumir sus responsabilidades. Porque yo estoy aquí para cumplir con una misión, para no fallarle al pueblo, para acabar con la corrupción, con el influyentismo, con el nepotismo, con todas esas lácaras de la política. Entonces, no hay impunidad, cero impunidad, cero corrupción. Por eso no pueden ni podrán los adversarios porque son muy corruptos, no tienen autoridad moral y se han dedicado a robar, a saquear. A mí no me importa el dinero, nunca me importa el dinero, no traigo cartera. Mi mujer es la que administra ingreso. No me interesa lo material. Nunca he tenido una cuenta de cheque, no sé llenar un cheque, no sé manejar una tarjeta de crédito, nada de eso. También siempre he sostenido que no todo el que tiene es malvado, que hay quienes con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, logran un patrimonio y merecen respeto. Pero yo tengo como parte de mi formación el no encariñarme con el dinero y con lo material. Y cada vez que puedo, a quienes quiero mucho, a los más cercanos, a todos, les aconsejo de que no caigan en esa tentación de pensar que la felicidad es lo material, que la felicidad viene con el dinero. No. A veces eso produce una felicidad efímera, transitoria. Siempre digo que solo siendo buenos podemos ser felices. Y la felicidad no son los bienes materiales, no es el dinero que trastorna, enloquece, produce avaricia, deshumaniza. Tampoco es la fama, ni los títulos, ni los nobiliarios, ni los académicos. La verdad es la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Esa es la verdad es la felicidad importante, la lectura. Es mucho muy importante.